cristian nodal llega hermosillo para su presentación y lo vimos muy feliz y sorprendió al llegar al lugar con un nuevo look con un color de cabello amarillo con unos diseños en la parte posterior de su cabeza en forma de flores de colores antes de continuar con este vídeo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal lo más desesperado y no olvides activar la campanita notificaciones modal está que no cree en nadie tal como lo prometió ha decidido cambiar y comenzó por dejar el cigarrillo y el alcohol prometió comenzar a hacer ejercicios para cuidar su salud pero luego de este anuncio fue cuestionado al ser señalado de seguir los pasos del cantante edwin cast es decir de copiarlo pues se dice que el wincast hizo exactamente lo mismo hace un tiempo además se dice que cristian nodal hace unos días al llegar a una ciudad donde tenía una presentación dejó a sus fans unas entradas en lugares estratégicos y las publicó en sus historias de instagram para que sus fans las encontraran y pudieran asistir al concierto y se dice que lo mismo hace el grupo firme ahora para su presentación en hermosillo aparece con una nueva apariencia en este caso fue su cabello que cambió de color a amarillo además que se hizo un diseño de unas flores en la parte posterior de su cabeza al mejor estilo del cantante colombiano maluma y jay balvin es así como nodal cambia de look pero una vez que comenzaron a circular las imágenes comenzaron a cuestionar los sus fans al catalogar lo de poco original al copiarse de otros artistas al hacer lo mismo otros señalaban que cristian nodal se acabó la creatividad cuando terminó con su novia belinda que ahora imita las acciones y look de otros cantantes será cierto que dicen que cristian nodal está imitando a otros artistas se estará copiando cristian nodal de ellos será cierto lo que dicen que la creatividad de cristian nodal se terminó cuando terminó con su novia belinda y como ya no está con ella es poco creativo y se tiene que copiar de otros artistas o por el contrario le queda muy bien este look ustedes qué opinan nos gustaría que nos dejaras tus comentarios si este vídeo te ha gustado regálame un like y no te olvides suscribirte a nuestro canal hasta la próxima y y